Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a Funsean la oportunidad de estar en este foro. Quiero corregir al moderador, han sido 27 los años en el sector convencional, no 17. Por lo tanto, voy a hablar de nuevas energías como un gran converso después de esa trayectoria anterior. Voy a hablar de Latinoamérica y Latinoamérica es un conjunto de países emergentes y que en este momento se encuentra en la situación de tener que diseñar la nueva arquitectura energética que tendrá que acompañar a su crecimiento durante las próximas décadas. Y, por lo tanto, tendrá que hacerlo compatibilizando, porque puede hacerse, compatibilizando la sostenibilidad de su matriz o de su nueva matriz energética con la competitividad necesaria en el coste de su energía. Las tres ideas básicas que voy a desarrollar es el futuro en Latinoamérica. También en Latinoamérica va a ser renovable. Las energías renovables favorecen la competitividad y también en Latinoamérica. Y, sobre todo, será necesario, como en todos los demás sitios, y aquí estará a tiempo de no errar, mantener entornos de inversión y entornos regulatorios estables que acompañen la inversión necesaria. El 70% de la nueva demanda que habrá en Latinoamérica en los próximos 15 a 20 años será renovable y el otro 30% será aproximadamente de gas natural. Y cuando hablo de renovable, hablo de eólica, hablo de fotovoltaica, no olvido para nada la hidráulica, si bien, como se comentaba anteriormente, la hidráulica cada vez está teniendo más complejidad en cuanto a su desarrollo, salvo en pequeñas centrales y, en general, de pasada o de run of the river, más que de embalse, los cuales llevan consustancialmente a las superficies inundadas, llevan ciertos, acarrean ciertos problemas medioambientales. La potencia eólica se multiplicará por 10 en Latinoamérica, la fotovoltaica se multiplicará por 250 en los próximos años, dice el WIO, del año 2014. ¿Y por qué? Por una razón evidente, porque las energías renovables utilizan recursos energéticos ilimitados, autóctonos, limpios y hoy competitivos. Además, supone una solución única, probablemente la única solución de corto plazo para poder cubrir el gap necesario de capacidad energética para poder suplir la creciente demanda de las economías emergentes. Todavía hay mucha población en el mundo que no ha tenido todavía nunca acceso a la electricidad. En Latinoamérica tan solo es un 5% de la población la que no ha visto nunca todavía la electricidad, pero las energías renovables, concretamente las dos tecnologías que hoy se descubren como absolutamente competitivas, tienen además una virtud que es la de su rápida instalación. Por lo tanto, cuando los muchos miles de millones, algunos decenas de millones en la región, están demandando energía, la están demandando de inmediato. No pueden esperar los 60 o 70 meses que puede tardar una central hidráulica o los 4 o 5 años de una central de gas o de carbón y, por lo tanto, tienen que acudir a soluciones rápidas. Es cierto que las energías renovables eólicas y fotovoltaicas son variables, son no volátiles, son variables, pero predecibles, pero recientemente en el Foro Económico de Davos el clúster de energía llevaba a la conclusión de que para los mercados emergentes es mejor la energía variable que la energía ninguna. Además, no hay ninguna duda de que tienen una contribución a la lucha contra el cambio climático. En Latinoamérica se especula que la reducción, una reducción de un 2,5% del PIB y no olvidemos que son economías emergentes que no pueden perder su PIB porque están creciendo en esos términos, se especula con que el aumento de temperatura de 2,5 grados conllevaría una reducción de PIB. Por lo tanto, esto es fuente de la CEPAL, de la Comisión para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas. Por lo tanto, además, en Latinoamérica las energías renovables tendrían una contribución positiva a no desaparecer o no perder PIB. Quiero a continuación hablar de energía y competitividad y me voy a referir a esta gráfica donde están en esas diagramas de barras las top 15 de las economías exportadoras y donde se ve que de los costes productivos, de los costes completos del proceso productivo, tan solo la electricidad es un 1,5%, tan solo el gas es un 1,5%, un 78, casi un 80% son el resto de los costes del proceso y un 18% en promedio son los costes laborales. Desde una economía como exportadora, como Indonesia, donde los costes laborales son tan solo un 1,39% de los costes totales del producto o como Alemania, donde los costes laborales son un 29% de los costes totales del producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es cierto que la pérdida de competitividad de las economías exportadoras sea ligada a los costes de la energía. La competitividad se consigue con calidad en los procesos, se consigue con eficiencia en los procesos, se consigue con normalización, con calidad. Cinco creo que son de las siete economías más competitivas del mundo, son economías europeas, es decir, de costes salariales altos, de costes laborales altos, de costes impositivos y el resto de los costes de los productos altos y, sin embargo, están entre las economías más competitivas precisamente porque tienen innovación, invierten en desarrollo y en R&D y mejoran los procesos. Se ve además en esa gráfica como prácticamente todos los costes de los procesos son iguales en todos los países, siendo la única variable diferencial los costes laborales. Por lo tanto, cuando las economías dicen que pierden competitividad y determinados sectores industriales emigran buscando otro tipo de economías, lo deberán hacer más buscando economías de bajo coste laboral que buscando economías de bajo coste energético, dado el escaso impacto que el coste energético, tanto de electricidad como de gas, siendo el gas, en todo caso, un coste superior, tienen en los procesos productivos. Las energías renovables se van a implantar en Latinoamérica porque hoy son las energías más competitivas de cuantas existen. Esta es una gráfica del Bloomberg New Energy Finance donde es el levelized cost of the energy, es decir, el coste de la energía equivalente, contemplando el coste necesario para amortizar las inversiones y se ve como en los últimos cinco o seis años la eólica ha descendido en cuanto a su coste de producción de electricidad en un 15%, la fotovoltaica en un 53% tiene recorrido de tal forma que se prevé que en los próximos 15 años el coste de la energía producida por la eólica todavía se reduzca en un 35% o por la fotovoltaica todavía se reduzca en un 40%, mientras que el coste de la energía producida por gas o por carbón se ha incrementado en un 68% o en un 63% durante ese periodo. Es decir, hoy la energía eólica es la de levelized cost of the energy más baja de cuantas energías hoy puedan producirse. Y lo cual aplica también en Latinoamérica. Esta es una gráfica también de Bloomberg donde destaca que la energía eólica, que es la línea de puntos azul o incluso onshore, o incluso la energía fotovoltaica, es hoy más barata que el precio, su coste de producción es más barata que el precio de la electricidad a los clientes industriales en esas 17 economías latinoamericanas que están ahí listadas que en definitiva componen del orden del 80% del PIB de la región. Por lo tanto, en Latinoamérica, frente a otras fuentes de energía alternativa, la eólica y la fotovoltaica, también van a ser más eficientes. Las energías renovables generan beneficios macroeconómicos. En Europa, 10 billones de euros al año de costes evitados en importación de combustibles fósiles, crean empleo, lo veremos en la lámina a continuación, mejoran la balanza comercial porque evitan importaciones de petróleo que se dedica a quemarse y porque además generan tejido industrial y generan PIB. Un estudio de Sankt-Yang indica, en la Europa de los 27, y esto se puede extrapolar a cualquier otra región que se estudiase, que comparando un ciclo combinado con la energía eólica, la energía eólica genera entre empleo directo, indirecto e inducido del orden de una vez más y media de empleo que el equivalente megavatio hora del ciclo combinado o paga del orden de 2,5 veces o de 2,9 veces más de impuestos que el equivalente a un ciclo combinado. Esto es bastante obvio porque efectivamente el ciclo combinado genera empleo y paga impuestos donde se produce la tecnología, que no suelen ser en las economías emergentes o en las economías maduras, Japón, Alemania, Estados Unidos, que fabrican turbinas de gas de alta eficiencia o donde se produce el gas, que tampoco en general suele ser en las economías emergentes o en las economías europeas. Ahora bien, es crítico, será crítico en Latinoamérica y en eso los reguladores latinoamericanos lo saben bien, será crítico mantener entornos de inversión estables. Un trillón de dólares se invertirá en Latinoamérica en los próximos años en el sector eléctrico, prácticamente la mitad en tiandi y prácticamente la otra mitad en energía y esta será en energía renovable, fundamentalmente eólica, fotovoltaica y también hidráulica, más mini hidráulica que hidráulica de gran embalse. Nuestra compañía, que opera en el mundo casi 9.000 megavatios de potencia de fuente solamente renovable, lo sabe bien y por eso estamos operando activos en Latinoamérica. En México somos el primer operador eólico en este momento con 557 megavatios en la zona del Istmo de Oaxacas. La energía la vendemos a la CFE, Comisión Federal o a CEMEX. También tenemos parques eólicos en Costa Rica, donde vendemos la energía al ICE. También tenemos parques eólicos ya en Chile, donde vendemos la energía a alguna utility. Recientemente, en el mes de diciembre, nos hemos ganado un concurso en Chile para construir 255 megavatios, que nos obligará a una inversión adicional del orden de los 500 millones de dólares. Y tan es así que también fabricamos aerogeneradores en Brasil, donde tenemos una planta de torres, una planta de torres, torres de hormigón, una planta de ensamblaje de aerogeneradores y una planta de fabricación de palas entre Bahía y Fortaleza. Rápidamente ya concluyo. Los países con entornos más seguros en términos de regulación atraerán más inversiones. Hace falta soporte, no incentivo. Los operadores renovables no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo tarifa. Hace falta soporte, estabilidad, no dinero. Repito, la energía renovable hoy, no la anterior, pero es más barata que cualquier otra fuente de energía. Por lo tanto, no estamos planteando fidintaris ni cosas parecidas, sino estabilidad regulatoria. Transparencia en los procesos, transparencia en los permisos y acceso a la red y con eso la financiabilidad vendrá. Hoy se plantea la energía renovable como la energía más financiable de cuantas fuentes hoy existen, porque es una energía exenta de riesgos. No tiene riesgo de despacho, porque despacha en carga base, o sea, perdón, despacha con prioridad de acceso. No tiene riesgo de precio, porque no está sujeta a la volatilidad de los precios de commodities. No tiene riesgo regulatorio. En caso de que tenga un PPA de largo plazo, no tiene riesgo tecnológico hoy, porque es una tecnología absolutamente madura. Y hoy se descubre como la única inversión energética capaz de entregar un dividendo estable y seguro a los inversores. Por lo tanto, la financiabilidad en ningún caso hoy es un inconveniente. Latinoamérica formará parte de la nueva transición hacia el nuevo modelo energético. No cabe duda de que, de la misma manera que el carbón desplazó a la madera o a la leña y de que el petróleo desplazó al carbón y el gas al petróleo y la nuclear al gas, hoy la renovable se plantea como una nueva transición energética. Y Latinoamérica, que está en el momento de diseño o de rediseño de su nueva arquitectura energética, no va a ser ajeno a eso. Por lo tanto, quiero concluir diciendo que el 70% de la nueva demanda energética de Latinoamérica en los próximos 15 o 20 años será renovable. Medio trillón de dólares de inversión será en renovable. ¿Por qué? Porque es respetuosa, competitiva, genera economía, genera empleo local y además favorece la independencia energética. El 80% de... O los países que suponen el 80% del PIB de Latinoamérica tienen hoy un coste de producción eólica o fotovoltaico inferior a cualquier fuente alternativa a ella. Y además, los reguladores... Creo que después tendremos unas charlas del regulador mexicano, los reguladores en determinadas economías latinoamericanas, por no decir en casi todas, han entendido que solo los entornos regulatorios estables favorecen la inversión. Nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias.